En Michoacán, la vida de Chuy podría cambiar con la ayuda de todos nosotros. Ese número, pero me faltaba otra letra y no alcancé a hacerla. Jesús Tristán tiene nueve años de edad, pero ha crecido como un niño de cinco años. Un tumor en la cabeza le alteró la producción de la hormona del crecimiento y en los últimos 18 meses solo ha crecido medio centímetro. Por ejemplo, Chuy, como cariñosamente le llaman, también padece diabetes insípida, un problema metabólico causante de sed insaciable. Además, este pequeño sufre ceguera desde los tres años de edad. Llevamos al hospital por su ceguera. Ya fue que nos mandaron al Instituto de Pediatría porque tenía un tumor y era lo que le estaba provocando la ceguera. El mes de octubre del 2016 tuvo todo el mes internado. A la tragedia de Chuy se suma el haber sido abandonado por su madre. Alrededor de los cuatro o cinco años no ha crecido y yo soy la persona que se encarga de cuidarlo. Su mamá desgraciadamente cayó en las adicciones, lo dejó a él y a otros cuatro niños más por su discapacidad. A él no fue fácil que los demás familiares se quedaran con él. Raúl Vidal Tamayo Velázquez asumió la responsabilidad de cuidar a Chuy de tiempo completo. El joven de 25 años trabaja en la construcción. Lleva consigo a su sobrino para no dejarlo solo en casa. Hoy la prioridad es conseguir un medicamento necesario para el crecimiento físico de Jesús Tristán. Su tío no puede costear los 13 mil pesos mensuales del tratamiento médico necesario. Después de su tumor y de su operación, su cerebro o su cuerpo no produce hormonas de crecimiento. Por cuestiones económicas no se las hemos podido proporcionar. La verdad es que sí son un poco muy caras. Y ahorita sí tiene alrededor de un año y medio más o menos que no le hemos podido proporcionar hormonas. Chuy, a pesar de sus enfermedades, se dice feliz. Desde grande voy a ser padre de los que dan misa. Me gusta la misa. ¿Qué piensas tú de Dios? Pues que es bueno y así. Jesús Tristán y su tío Raúl Vidal viven en la colonia 22 de Octubre de Uruguapan. Son inseparables. Mientras el joven construye casas, el niño repasa sus lecciones de escritura braille. Pediría eso, la ayuda, si se puede. Si pueden. ¿Para qué? Para que yo crezca. Jesús Tristán ha encontrado mucho respaldo en el Instituto Nacional de Pediatría, pero en este momento requiere el apoyo de la sociedad civil para mejorar su calidad de vida. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Ayudémoslo todos. Es una medicina lo que necesita. Garanti San RQ.